Hola, mi nombre es Estefanía Pulgarín, mi emprendimiento se llama Nia Lápiz, yo soy de aquí de Urrao y actualmente me encuentro viviendo en Santa Marta. Me dedico al dibujo, a la pintura, a los accesorios y al tema del buceo. Mi emprendimiento lo empecé más que todo con el dibujo a lápiz. Empecé retratando animales endémicos de la región como el oso de anteojos, el colibrí y ahí la gente me empezó a conocer más por este arte, el dibujo y ya después yo quise empezar a explorar más en el arte manual porque soy mucho de hacer con las manos. Entonces quise empezar a hacer ya figuras en porcelana fría y de ahí empezó como los accesorios. Entonces actualmente ya me encuentro haciendo más que todo accesorios hechos a mano en porcelana fría y en diferentes materiales también como mostacillas, perlas de vidrio, condíjes, en diferentes materiales. Ya con esto llevo más de cinco años haciéndolo. Yo de profesión soy agrónoma pero nunca me entendí como con esta profesión. Entonces como siempre tuve del otro lado, como el lado artístico, yo dije como que bueno, si no me entiendo con una cosa, me entiendo con la otra. Y empecé a crear como todos esos accesorios y me di cuenta que a la gente también le gustaba. Entonces yo dije bueno, una forma de ganarme la vida por decirlo así como por los laditos era como este emprendimiento hasta que ya me di cuenta pues que si es algo como que me gusta, que puedo explorar, que puedo hacer demasiadas cosas porque esto es como algo más grande. Entonces yo dije como que no, ya es hora como de tomármelo en serio y actualmente es a lo que más me dedico. La apoyo en el emprendimiento que ella tiene por lo que ella vive ya en Santa Marta y yo soy la que estoy como encargada pues de todo lo del emprendimiento de ella. Y sacamos los primeros días del mes, la apoyo el 100%, pues soy muy orgullosa de todo lo que yo le vendo a ella, de todo su emprendimiento, el apoyo es total porque a mí me gusta, me nace y todo lo que tenga que ver pues con ella, la apoyo siempre, siempre, siempre. Empezando, a mí me encanta todo lo que es la naturaleza, los animales, me encanta y quise empezar a también como a tener en cuenta en mi emprendimiento todo lo que eran como los animales endémicos que tenemos en la región. Entonces con el dibujo estaba todo lo que eran los anteojos, colibrí, la fauna y ya con los accesorios quise hacer más como las orquídeas, tengo de diferentes tamaños, colores, diseños, también me pedían mucho que los aguacates, entonces que aguacates, que hongos, tengo diferentes mariposas, entonces ya como que todo lo que hago es más como basado en la fauna y flora y en los colores y creo que tengo como diseños para todo tipo de edades y gustos de las personas. A la gente le gusta mucho que no solamente encuentran cosas que a mí me gustan, sino que si tienen una idealmente y que yo pueda hacer, también se los hago todo personalizado. Actualmente me encuentro viviendo en Santa Marta, con mi pareja tenemos un centro de buceo allá, tenemos desde el minicurso que es para las personas que no saben bucear y quieren aprender como por un día y ensayar qué es este tema del buceo, que es un tema grande, hasta ya cursos profesionales en buceo técnico, entonces creo que si quieres ir al mar y saber qué se siente bucear y estar bajo el agua, también me pueden buscar. Actualmente no solamente hago los accesorios, también sigo dibujando a lápiz y hago más que todo retratos de los seres queridos o de las mascotas. ¡Gracias! ¡Gracias!